Música Continúa el despliegue de militares que asciende ya a 1.800 efectivos en 28 ciudades. Defensa ha movilizado este martes a efectivos del Ejército de Tierra y la Infantería de Marina por diversas ciudades del territorio nacional para frenar la expansión del virus, que se suman a los efectivos desplegados estos últimos días pertenecientes a la Unidad Militar de Emergencias. El Ejército de Tierra colabora con 350 militares que actúan principalmente en Badajoz y Vigo. La Infantería de Marina destaca en el sur, donde se ha desplegado a 120 efectivos, sobre todo en Cádiz, Puerto de Santa María y San Fernando. La UME cuenta ya con 1.350 militares repartidos por toda España. En concreto Madrid, durante el día de hoy, algunos efectivos permanecerán en las estaciones de cercanías para evitar las aglomeraciones como las producidas el lunes. Otros ministerios han solicitado la ayuda a defensa. Se trata de Sanidad, que pide reforzar las capacidades sanitarias en la ciudad de Melilla, e Interior, que ha solicitado la desinfección de los centros de control de la Dirección General de Tráfico en diversas ciudades.